¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien al día de hoy El día de hoy nos encontramos nuevamente en este increíble juego que la verdad me está encantando Es bastante relajante, con que bueno, ya están viendo que he perdido una vida Y es que me ha atacado un slime y me ha quitado esa vida Si alguien sabe cómo recuperar las vidas, estaría bastante, bastante bien agradecida Así es que bueno, vamos a continuar con esta gran aventura Vamos a comer esto, no sé si me suba la vida No, no me sube la vida por completo, pero bueno, no importa Vale, en el capítulo anterior descubrimos un gran cofre en esta pequeña isla Que la verdad nos fue bastante, bastante genial Descubrimos unos lentes que nos dan un poquito de experiencia, si mal no recuerdo Así es que de ese lado estamos bastante genial Tengo más dos de experiencia, así es que las vamos a estar utilizando Para ver si podemos conseguir nuevas cositas, que eso estaría bastante interesantísimo Así es que lo que también me gustaría hacer es comprar más terrenos Creo que los terrenos nos vendría bastante genial para explorar un poquito más el mapa Así es que... Uy, 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 qué pasa, por qué no se viene para acá Ahí está, perfecto De hecho sí me voy a llevar el carbón Ahí estamos, como de que no Con mucho gustísimo Perfecto, ahí estamos Y ahora sí, tengo... A ver el pescadito, que creo que sí lo necesitamos bastante Bueno, más que nada, exactamente esto La arenita Que bueno, la arena necesitamos hacer para hacer vidrio Uy, que son cuatro Que son cuatro Bueno, no se preocupen Que ya tengo aquí para hacer uno al menos Creo, sí, efecto, uno Tenemos uno, amigos Por fin, podemos hacer un frasquito de estos Que vale Eso nos van a servir precisamente para... ¿Qué? ¿Qué maté? ¿Una gallina? Ni me di cuenta que era... Oh, sí, era una gallinita Ay, no la vi porque estaba atrás del árbol Yo pensé que era una... Una mena de oro Pero vaya Qué equivocado estoy Pero bueno, no importa Vamos a irnos por acá Porque me gustaría agarrar esta... Ahí está Esta... Que me dijeron que era una hada Así es que bueno, le vamos a decir hada A Robin Hood Y aquí tenemos a nuestro héroe Así es que ahí está O Kevin Le llamamos Kevin Podría ser interesante ese nombre Ahí está, amiguitos Mi inventario está lleno Uy ¿Qué podríamos sacar? No, espérate No podríamos hacer nada De hecho, podríamos... Ah, que necesito cuero Uy, pues qué mala suerte Creo que sí Necesitamos dejar algo La carne El hilo Que dejo, eh No, espérate No podría dejar nada De hecho, podríamos ir cocinando Todo lo que tengo por acá Ahí estamos Y creo que ya tengo espacio En efecto, ahí está Perfectísimo Y de hecho aquí Vamos a hacer un poquito de carbón Vamos a fabricar todo Vale, vamos a fabricar todo esto Ahí estamos Y ahora sí Vamos a ir por una pequeña luciérnaga A ver si es que no la encontramos por aquí A ver, a ver Árale, muérete slime Ya te debo de tener bastante cuidado Con esos slimes Porque vaya que me están... Oye, me he subido... He subido la vida Y no sé ni cómo me subí la vida Tengo que regresar el video O si alguien lo supo, por favor Póngamelo aquí abajito En los comentarios Perfectísimo Vamos a agarrar esto Voy a estar agarrando también materiales Como de que no con mucho gusto Agarramos esto Uy, pensé que era la gallina Esto es de experiencia Así es que bueno La agarramos Tú tú me vas a dar huevitos He estado agarrando bastantes huevitos Y teníamos tres gallinas Bueno, maté una Ja, ja, ja Ya de boda, amiguitos Así es este... Así es la vida No me dio carne, ¿verdad? Ah, sí, sí, me dio carne Me dio carne Vale, perfecto Agarramos esto Agarramos también esto Y agarramos el oro Bueno, las moneditas de oro Que nos van a servir bastante Ahora Ahí están las luciérnagas Ahora, ¿cómo agarro esto? A ver Bueno, si me dejan pasar estas Estaría bastante genial A ver ¡Ahí está! Tenemos una luciérnaga Pero lo malo que nos piden dos Y solamente tengo muy, pero que muy poquita arena Creo que nos hacen falta dos, ¿no? Dos arenas para completar El vidrio Y poder hacer otra Otro de esos De esos Tarritos de De Ay, que no De vidrio De vidrio, de vidrio Ahí estamos Perfectísimo Ahí estamos Agarrar esto A ver si nos sale, por favor Que nos sale ¡Ahí está! ¡Arena! Y nada más hace falta una Si mal no recuerdo ¡Uy! Casi, casi ¿Y a esta se la puedo dar? A ver Voy a intentársela dar Hola ¿Cómo se la puedo dar? A ver Hola No me dice nada Creo que sí necesito las dos Para que pueda hablar con él Bueno Pues poco a poquito, amiguitos Poco a poquito Tengo dos de experiencia De hecho Vamos a subir a tres Y hacemos tres de un jalón Para aprender habilidades Y que vayamos un poquito más deprisa ¿Qué les parece? Y a ver si nos dan un poquito más de dinero Y puedo comprar otro terreno Que la verdad Eso me gustaría Bastante Perfectísimo Agarramos todo esto Agarramos esto Pescado Espero de verdad Que sea Por favor ¡Arena! ¡Ay no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte estoy teniendo, amiguitos! Ahí está Agarramos esto por acá ¡Arena! 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 ¡No! ¡Oh sí! Sí, 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 sí Y vamos a hacer uno de aquí Sí, 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 sí Mira otra luciérnaga A ver si me da tiempo Por favor Apúrate Para que me dé tiempo Creo que son necesito cuatro ¿Cuántos necesito? ¡Ay! Son dos ¿Y cuántos me da esto? Creo que nada más me va a dar uno ¿Verdad? Si mal no recuerdo ¡Ay! Solamente me da uno Esto es demasiado lento Pero bueno No importa Vamos a subir un poquito nosotros de nivel De hecho me gustaría Este Tu inventario está lleno Vale Pues vamos a fabricar aquí un poquito de carbón Que creo que sería lo mejor para Para dejar esto Y después aquí vamos a hacer lingotes Que bueno Los lingotes ¡Ah! Ya no tengo Bueno de momento Eso sería Sería lo mejor Nada más hacerle así Ya quiero subir de nivel ¿Por qué no subí de nivel? ¿Me bajaron de nivel? ¿O qué es lo que pasó? Porque la verdad No lo entiendo muy bien Pero bueno Vamos a ver de una vez esto Porque si no me voy a tardar aquí una eternidad Perfecto Puntos de habilidad Ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos importa? ¿Esto qué es? Los árboles proveen 50 más de madera No estaría nada mal 50 más de madera Creo que nos vendría bastante genial ¿Esto qué es? Desbloquea antorcha Los edificios cuestan 25% menos Interesante Desbloquea cuero Telas Trabajan 25% No he hecho lo de las telas Si yo voy más por el dinero ¿Ya se dieron cuenta? El trueque Desbloquea mercados Oye, ese podría ser interesante Vamos a desbloquear mercados Ahí estamos Como de que no Con mucho gusto ¡Vamos para allá! Mercadito ¿Y qué nos han desbloqueado por acá? Textiles ¡Ay! Me salí Me salí Me salí A ver Espérate otra vez Otra vez Quiero ver qué nos han dado por aquí Me salí por error A ver ¿Qué es esto? Textiles Desbloquea botas ¡Uh! Y guantes ¿Para qué yo querré eso? ¿Y esto? Desbloquean Los objetos desechados de tu inventario Se venden ¡Eh! En vez de ser eliminados ¡Uh! Bueno, no he eliminado nada De hecho Artesanía Los objetos que fabrica Se venden por 25% más ¡Uh! Eso está bastante bien ¡Eh! Tesorería Los bancos generan monedas 50% más rápido Al estar adyacentes a otros bancos ¡Eh! Podríamos hacer otro banco Vamos a hacer otro banco Nosotros ¡Vamos a ir por el dinero! ¡Ja, ja, ja! Y a ver qué nos desbloquearon acá Bueno, lo leemos ya cuando tengamos Los créditos Bueno, los puntos de habilidades Perfecto Podríamos hacer otro banco De hecho Así es que sí Voy a ver si tengo la oportunidad De hacer otro banco ¿Qué necesito? Mira, aquí están los mercados Vale, vale La bóveda no sé para qué sirva Pero bueno Necesitamos uno de acero 23 ladrillos Ok Uno de acero ¿Qué necesito? Lingotes de hierro Y bueno, para ello Vamos a hacer unos cuantos 13 ¿Hacemos los 13? ¿O hacemos menos? Es que creo que Igual nos pide algo en otro lado Así es que A ver, ven slime Ven, pequeño slime Ahí está Y a ver si ya tenemos suerte ¿Qué dice? Tengo hambre Vale, come, come pescadito Que siempre viene genial el pescadito Ahí estamos Perfecto Desbloqueamos esto Arenita, por favor Quiero arena De hecho vamos a poner otro por acá Que dice Mi inventario está lleno Uy ¿Qué podríamos poner? ¿Qué podríamos dejar? La roca El oro Las flores ¿Para qué quiero las flores y las algas? ¿No tengo un lugar para poder dejar las cosas? Mochila ¿Qué necesitamos? Cuero Bueno, tenía uno de cuero, ¿no? ¿O tenía carne? Creo que era carne En efecto Creo que sí era carne Aquí no tengo para Para poder dejar A ver, por favor Si es la arena Tengo que dejar algo Pues no Mmm Mmm Qué mala suerte Bueno, vamos a A ver si lo podemos hacer esto por acá Son 23 ¿Cuántos hacemos? 32 LOL No, no, nada más 23 Yo creo Ahí estamos Si era 23 ¿O cuántos? Mmm Y por acá necesitamos el oro De hecho, sí, el oro Lo vamos a convertir en monedas Ya que creo que sería lo mejor 12, vale Perfecto Hacemos las 12 Y tenemos el inventario aquí lleno Vamos a hacer aquí, por ejemplo Acero Que necesitamos lingotes Necesitamos hacer aquí unos 4 lingotes, ¿no? Uy Pues necesito más lingotes Ahora que lo estoy pensando ¿Por qué? Me he dejado todo allá Para las monedas Y poder hacer otro terrenito Para poderla construir Vale, perfecto Esto lo rompemos Subimos de nivel Perfectísimo Vamos a agarrar esto Ahí está No sé qué roca será esta Pero nosotros la vamos a agarrar Pues es carboncito De momento no voy a agarrar esta Esto por acá A ver si me lo da Perfecto Agarramos esto Agarramos esto Ahora Uy, esto sí que lo necesitamos, ¿eh? Esto sí que lo necesitamos Para hacer un poquito más de lingotes Porque necesitamos 4 Si mal no recuerdo Perfecto Hacemos los 4 Y ahora sí Creo que tenemos Para hacer Para comprar otra nueva parcela Pero primeramente me gustaría Ver qué es lo que podemos hacer más aquí Logística Los faros tienen doble área de efecto ¿Los faros? Las varas mineras Tienen doble área de efecto Las plantas de energía Tienen doble área de efecto Las balistas Tienen doble área de efecto No sé para qué sería eso Pero bueno Este no Era el de acá Redice todos los costos De moneda en 15% Esto ya lo habíamos visto Brillante Gana por ciento más de experiencia Desbloquea Mesas de inscripción Me dijeron que este lo hiciera Si es que vale Les voy a hacer casa, amigos Y ahí está Buenos comentarios En la siguiente En el siguiente punto de habilidad Donde quieren que vaya Porque eso también me gustaría Que ustedes me lo dijeran Desbloquea ollas de alquimia Oh Y esto Desbloquea Pergaminos para novatos Uy, interesante Interesante Vale, poco a poco, amiguitos Poco a poco Ahora Creo que ya tengo suficiente Se podría denominar ¿Cómo puedo tirar esto? Borrar Ah, mira Aquí sí lo estoy borrando Uff No sé si borrarlo El trigo Las flores Bueno, las flores iguales Sí, porque están creciendo muchas Ay, no lo sé No lo sé No tengo dónde guardarlos ¿Es en serio? Vale, ya que tenemos mucho dinero Mejor vamos a comprar un terreno ¿Cuánto dinero tengo? Uy, 200 Lol ¿Para dónde vamos, amiguitos? Este cuesta igual 200, eh 60 200 Ya, ya dije que íbamos a comprar Desde el más Barato al más caro ¿Verdad? Así es que Vamos a comprar Oh, un arco iris Ok Interesante Y abrimos este de una vez Lo vamos a abrir Oh Expansión de tierras ¿Qué es esto? No sé qué sea eso, eh Y ya no tengo más dinerito Para todo lo demás ¿Verdad? En efecto Vale, vale Así poco a poquito ¿Cómo que mi inventario está lleno? Así he He quitado casi todo Ah, creo que así tenemos que eliminar cosas Este sí lo necesito, el vidrio Ah, esto Igual esto lo puedo colocar Ahora que lo estoy pensando Hacer esto todo de De mena Y ya tener un poquito más de espacio A ver aquí Por favor que me salga Por favor Necesito solamente un poquito De arena Ay, qué mala suerte Qué mala suerte Vamos a romper esto Ahí estamos Y no tengo inventario Sí, sí, sí lo tengo Sí lo tengo, vale Y por acá No lo puedo dejar en el suelo Ah, creo que no, ¿verdad? Vamos a colocar Vamos a fabricar de hecho carbón Pero tengo con la piedra La piedra Es que tengo demasiada piedra La quiero cambiar en otra cosa Pero creo que no voy a tener la oportunidad ¿Verdad? No Oye, ¿tengo aquí una caca? ¿Tengo poco popó? Vamos a Vamos a quitar esto No sé ni para qué Yo lo quiero Ahí está, vale Perfectísimo Ahora sí Ahora sí ya estamos bien A ver esto por acá Por favor ¡Arenita! No, no me sale la arenita Qué mala suerte Vale, no importa Las vamos a explorar un poquito Pero es de noche Vamos a agarrar esto Ya que los tenemos por acá Y necesito puentes ¿Verdad? Necesito puentes Vale, pues vamos a hacer unos cuantos Eh, puentes por aquí Inventario lleno Ya estoy todo bien lleno A ver, ¿dónde estamos? Aquí Eh, agrícola Y puentes Que necesito madera ¡Uy! Qué tiro, amigos Qué tiro El oro lo podríamos dejar acá, eh Aquí vamos a hacer las monedas Vamos a fabricar todas Ahí estamos Y agarramos la madera Que creo que no tenía nada de madera Mmm, pues qué mala suerte A ver esto por acá Agrícola Puentes Ah, que necesito más madera Vale, vamos a romper un poquito más de maderita Ahí estamos Como de que no Con mucho gusto Y el oro pues De momento Ahí lo voy a dejar Ahí lo voy a dejar Hasta que Necesite Eh, obtenerlo O agarrarlo Vamos a hacer Uy, aquí me gustaría poner redes Sería bastante interesante O hacemos nada más un puente bastante grande Que también eso estaría bueno Necesito más madera Por lo que estoy observando Y ya no voy a No me va a dar espacio, ¿verdad? Para este Ok Pues bueno Rompemos esto Que creo que nos vendría bastante genial De hecho nos podríamos comer Toda la comida de un solo tipo Para Para tener un espacio suficiente Mira, mira, mira Tranquilo, tranquilo Slime Tranquilo A ver ¿Qué dice? Posee 100 jalees en tu inventario ¡Oh! Vale, me imagino que es un Un logro, ¿no? Yo espero que sí A ver ¿Qué tengo para comer? La remolacha tengo 11, 11 Vamos a comer este Uy, 6 nada más me faltaron Bueno, no importa Y vamos a hacer los puentes Que los necesito A ver, los puentes Esto por acá Esto por acá Perfecto Vamos a crear esto por aquí Ahí estamos A ver si me da para todo No, no me dio para todo Ok, no hay problema Rompemos esto Y ahora sí ¿Esto qué? Es un arcoiris Pero no puedo hacer nada ¿Por qué? No me deja hacer nada ¿Y esto? Flor, ¿quién sabe qué tanto? A ver, rompemos esto por acá Más de estas cositas ¡Uy! Tranquilo, tranquilo, amigo Tranquilo No pasa nada No pasa nada Ahí estamos Rompemos esto Otra de estas cosas Que no nos dan nada A ver, ¿ven? Son como que hongos, ¿verdad? Hongos de colores Ah, tiene que ver algo Con el... Ah, ya Lo tenemos que hacer de forma Que sea del arcoiris Vale, 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 vale Pues hay que esperar A que otra vez se regenere, ¿no? Porque si no Pues entonces ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a hacer más puentes Creo que aquí vamos a hacer Un puente bastante grande Así es que ¿Dónde está? Esto por acá Esto aquí Y esto por acá Este así Ay, nada más tuve la oportunidad Para hacer uno Bueno, no importa Esto aquí Y me gustaría agarrar la carne Para poderme expandir la mochila Eso sí que estaría bastante genial Así es que Voy a ver cuánto O qué necesito Para la mochila mediana Hilo Que ahorita podemos hacer Y el cuero ¿El cuero cómo lo puedo obtener? De la carne o de animales Pero claro No sé cómo Cómo lo podríamos hacer Monedas Y pico de hueso Que necesitamos explorar un poquito más Y esto del vidrio A ver, a ver, por favor Que ya me salga algo aquí bueno Nada otra vez Y por acá Arena Perfecto Tu inventario está lleno No me lo puedo creer Atrapa 50 peces Hemos atrapado 50 peces La carne Ay, me la comí Vale, perfecto Otra arena Muy bien Y creo que ya puedo hacer uno Dime que por favor Que lo puedo hacer Dime por favor No, me faltan dos No, ¿por qué? Y acá abajo también También tenemos que hacer Así es que Vamos a ir por un poquito más de madera No sé si tengo el inventario lleno Por favor, dime que no Gracias Perfecto Vamos a hacer unos cuantos puentes de este lado Para poder explorar esta cosa Que la verdad no sé ni qué sea No sé ni qué sea Pero vamos explorando poco a poco Perfecto Ahí estamos Un poquito de esto Un poquito de aquello Ahí está Como de que no con mucho gusto Perfecto Uy, ya se ve que aquí Ha salido bastante Bastante Follaje A ver esto por acá ¿Dónde está? Esto por acá Construimos Esto por aquí Y vamos a hacer un puente aquí Porque no sé si me alcance Para lo demás Ahí está Y por aquí vamos a crear otro Ahí está Perfecto Ya después de esto Creo que todo lo voy a llenar Uy, ¿cómo lo puedo? Esto no sé si quitarlo, ¿eh? Porque me gustaría igual Para poner ahí cositas Vale, pues vamos a meternos aquí ¡Mira un puerquito! ¡Oh, es una vaca! ¡Es una vaca! ¡Es una vaquita! ¡Hola, vaquita! ¡Uy, uy, uy! Espera, espera, espera No nos había visto No había visto estos pequeños slimes ¡Hola, vaquita! ¿Cómo estás? ¿Tú me das algo? ¿Me das leche, acaso? ¿O qué me das, mi pequeña amiguita? Pues, ¿quién sabe qué me dé? A ver, ven tú Pequeño slime Ahí está Y vamos a meternos a este tipo de iglesia ¿O qué será? Vamos a meternos A ver qué nos dicen ¡Oh, hola! A ver qué nos dicen ¡Bienvenido al museo! ¿Ok? Nuestras colecciones están un poco incompletas Siéntete libre de ayudarme a rellenar las colecciones ¡Oh, ok! ¡Debo comer! Recibirás un premio por cada una que completes Y un premio especial si las completas a todas Ok, tengo hambre, tengo hambre Tranquilo, ya te voy a dar de comer Vale, vamos a comer todas estas Ahí está, perfectísimo Y ahora, ¿qué es esto? Agricultura ¡Ah, los vamos a rellenar! Vale, 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 vale ¿Para qué puedo traer el trigo? Todos son de 50... ¡Mira, un huevo de oro! ¡El huevo de oro! Y esto es leche, ¿verdad? Un chile Vale, 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 vale Aquí Ah, aquí son de lo... De las plantas Mira, aquí tengo plantas Qué bueno que no las... No las borré Las podría ir dejando No sé para qué pueden servir malas plantas Pero... Igual estaría interesante ¡Ah, mira! Aquí hay más insectos ¡Ah, mira, si las puedo agarrar a las hadas! ¡Perfecto! Qué bien, la cocina Aquí no he cocinado absolutamente nada ¡Pizza! ¡Oh, quiero pizza! Alquimia ¡Lol! Son pociones, ¿no? Vale, ok Eh... ¿Qué? Arqueología Piedras ¡Oh, y estas cabezas! ¡Wow! El gran museo, amigos El gran museo Ah, mira, aquí son los materiales ¡Pues es que no tienes nada! ¿Cómo te haces llamar a un museo si no tienes nada que exhibir? ¡Ja, ja! Y aquí las piedras preciosas ¡Wow! Pues bueno, vamos a dejar las cosas que por el momento no necesitemos Por ejemplo, este... Las flores Ahí está ¿Cómo puedo mover todas? Ah, perfecto Ahí está, movimos todas Las algas ¿Aquí no quieres algas? ¡Ja, ja! No, las vallas Podría dejar las vallas Pero bueno, las vallas sí son necesarias El algodón Podemos crear los telares Y quiero crear mi... Mi mochila Pero claro, no sé crear los cueros Así es que... Vale, los vamos a dejar ¡Mira, casi! Bueno, ahorita vamos a ir por eso El trigo tampoco, no sé Pero aquí no lo puedo dejar ¿Qué más puedo dejar aquí? El... Esto, pero bueno Lo necesito para yo comer ¿Qué más? Eh... Ya nada más De este lado nada más Aquí Mira, aquí también me pide esto ¡Lol! Pues vamos a dejar aquí el trigo Vamos a dejar el huevo ¿Podríamos dejar? Vamos a dejar el huevo Ya que no sé para qué Lo pueda yo necesitar Así es que debemos De tener un poquito Un poquito de espacio Pues vamos a dejar el huevo aquí Perfecto Y lo demás creo que ya no, ¿verdad? Eh... Bueno, estas cosas Para comer Mmm... ¿Las dejo? ¿O me las llevo? Las voy a dejar Ahí está, perfecto ¿Aquí qué tengo? De minería sí necesito todas Y es que, pues no Aquí arqueología No tengo nada ¿Ok? Alquimia Tampoco voy a tener nada Obviamente aquí tampoco voy a tener nada Y cacería A ver esto Ah, pues tampoco Bueno, tengo una Pero... ¡No! 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 ¿Por qué? Yo le quise dar hacia atrás No puede ser Regrésamela por favor Ay, qué mala suerte Siempre cometo errores Siempre cometo errores No me lo puedo creer Ay, bueno Ya ni modo, amiguitos ¿Qué se le puede hacer? No, no voy a dejar de cristal Ni de chiste No me lo puedo creer O sea ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? Bueno, ya ni modo Ya ni modo, amiguitos Ok, vamos a recolectar esto Ahí estamos Y vamos a ir por un poquito de... De algodón Porque lo necesitamos Para que nos den ese... Ese logro A ver qué nos dan Perfecto Esto por acá Y por allá arriba estoy viendo Más este... Más algodón Así es que esto por aquí Este todavía no está Este ya está Perfecto Y creo que ya tengo todo lo necesario ¿Verdad? A ver, vamos a meternos Aquí estamos Y... Agricultura era O acá Era aquí, ¿verdad? Era aquí Perfecto Ah, ¿dónde está? Aquí estamos Pues estamos todo Ok, completado Lo hemos completado ¿Y ahora? ¿Hola? ¿No me van a dar nada? ¿No que me van a dar algo? ¿Hola? Pues yo pensé que me iban a dar algo Por cada cosa que pusiera Pues no No me dan nada Yo pensé que sí me iban a dar algo Pero creo que Es coleccionando todo Ay, qué mala suerte Bueno, pues ya ni modo Yo pensé que me ibas a dar A ver, me ibas a dar algo Bienvenido al museo Eh, no Están incompletas Siéntate para ayudarme Ok Aquí lo dice, ¿no? Recibirás un premio Por cada una Que completes Ah, cada una Y un premio especial Si le completas todos Ah, ok Ya lo entendí Ok Yo pensé que una Pero lo dice en forma grupal Así es que Vale Tú, puerquito ¿Cree que me dé cuero? Vamos a ver A ver Ven para acá, lanchito ¡Cuero! Pellejo Ah, no Me da pellejo Me da pellejo Y creo que Mira, mágico A ver, ¿qué nos da? Mesa Eh, pues lo podríamos hacer, eh Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Que ahorita Estoy con bastante Con bastante tiempo, eh Ahí está Agarramos esto Desbloqueamos el otro Por acá, por acá La gallinita Que nos dé el huevo Oh, mi inventario está lleno Tan rápido No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer Este Igual ya no lo tenía que agarrar Pero bueno Vamos a hacer lingotes de oro Creo que sería bueno ¿O no? No, de momento creo que no Vamos a hacer lingotes de oro A ver aquí Si me sale, por favor Arena Estaría bastante agradecido Por favor Te lo pido Mmm, qué mala suerte, eh Bueno, amigos Les puedo recordar Que Aparte de dejarse un like Y todo eso Que vayan a mi canal Este Principal Porque estoy subiendo Bastantes, bastantes series ¡Lol! ¿Qué es esto? Me lo quiero llevar Me lo puedo comer Perfecto Pero creo que estaba Estaba crudo, ¿verdad? No nos va a dar muchas cosas Que digamos Eh Pueden ir a mi canal principal Y estoy subiendo Bastantes series Muy buenas De zombies Y aparte uno de un dragoncito Entonces Espero que vayan para allá Porque está muy, muy genial Las series que estoy trayendo Al canal, amigos Ahí está Perfecto Vamos a agarrar esto por acá Un poquito de maderita Porque me gustaría hacer ¿Qué podría ser más? ¿Oro? ¿Vas a hacer más monedas? No, no tengo más de esto Y esto pues ya Acabo de hacer La tontería del día Acabo de hacer La tontería del día Bueno, no importa A ver Vamos a construir ¿Qué podemos construir? La forja Ya tenemos El telar también Ah, sí, cierto ¿Qué nos pedía? ¿El cuero? Mochila Cuero Ah, ok Pero Para el cuero ¿Qué necesito hacer? Morral pequeño El cuero ¿Dónde puedo fabricar el cuero? A lo mejor Por aquí lo puedo fabricar Pero no sé dónde Industrias ¿Aquí puedo fabricar el cuero? No, aquí no puedo fabricar el cuero Aquí tampoco, ¿verdad? A ver, por acá Económico Aquí no puedo fabricar El mercado Ah, pero necesito cuero también Y aquí el banco Bueno, sí, los bancos Sí, cierto Lingotes son 12 Y uno de acero Vale, vamos a hacerlo Acero Ay, no tengo Necesito oro Vale, pues vamos a fabricar Cuatro Ahí estamos Y vamos a ir por más Mira, aquí está una luciérraga ¿Por qué? La vida es cruel ¿Por qué? ¿Por qué? Ni modo Ya me marca cero de dos Pero puedo avanzar así, ¿verdad? Sin tener que hacer esa misión Porque estoy desbloqueando más cositas De hecho, no sé si me alcance Para otra próxima isla Que me gustaría ir para allá Oh, de hecho Ya vamos a ir aquí arribita Con el arco iris A ver si podemos hacer el... Para poder entrar Uh, otra cosa aquí ¿Qué me puedo comer? Ahí está, perfectísimo Muy bien, muy bien, muy bien Y agarramos más de esto Ahí está Tengo el huevo, ¿verdad? ¿O no tengo el huevo? Creo que me lo comí O quién sabe dónde lo dejé Ah, que si esta es una nueva piedra No, ¿verdad? Es nada más roca Ok Y mira, una caquita Tu inventario está lleno Vale No hay problema Traen tu tranquilidad Tu tranquilidad A ver, tenemos esto y esto Fuu, pues sí que necesito el cuero Pellejo ¿Cómo lo podría hacer? Si alguien sabe, por favor Pongo en los comentarios Que me gustaría saberlo Mira, tengo 100 de jalea ¿Para qué puedo necesitar la jalea Ahora que lo pienso? Porque igual la jalea La puedo dejar acá atrás ¿Eh? ¡Oh! Oh, no me hace nada A ver Hola Pero claro Siempre va a estar saliendo Esa cosa Entonces Pues no lo sé ¿Qué es esto? ¿Qué ha salido aquí? Dime qué ha salido aquí Ah, es el huevo Vale, vale, vale Inventario lleno Bueno, bueno, bueno Creo que es en los telares, ¿verdad? A ver, espérame Bueno, acá vamos a ver habilidades Porque aquí igual le puedo fabricar Mira aquí Desbloquea cuero Vale, es aquí Es aquí Ah, sí, ¿no? Debe de ser aquí Porque este Es de otra cosa Sí, vamos a ir acá Vamos a ir acá Perfecto Vamos a desbloquear el cuero Ahí estamos Perfectísimo ¿Y qué nos ha salido acá? Fundición Hornos trabaja 25% más rápido Forjas trabaja 25% más rápido Lol Eso es bueno ¿Qué? Logística Creo que ya lo habíamos leído, ¿no? A ver, sí Vamos a meternos por acá Y vamos a dejar los slimes Quiero dejar los slimes Mira, aquí puedo dejar esta cosa Que no No quiero dejar ahorita nada Cacería No, esto tampoco Que acabo de dejar uno Aquí tampoco Alquimia creo que no La minería tampoco Entonces, ¿dónde es? Es acá Ah, creo que los slimes no los pide, ¿verdad? Creo que los slimes no los pide No, creo que no me los va a pedir O el cazamonstruos o algo parecido Tampoco hay nada Construcción Pues creo que no A ver, aquí No Pues no Yo pensaba que sí Pero no Tengo mala suerte Vale, pues vamos a regresar Ahí estamos Y vamos a ver si podemos desbloquear Eh, esa cosa Que estoy bastante interesado Y ahí ya están saliendo aquí los pescados Que los necesitamos Ok Pues vamos a construir Eh, ¿dónde era? Aquí, ¿verdad? Telar O aquí yo desbloqueé Creo que aquí lo desbloqueé Ah, vale, perfecto Bien, bien, bien Y necesito dos de pellejo ¿Cuántos eran? Son cuatro Cuatro Y para la mochila necesito cuatro Entonces vamos a hacer aquí uno Ahí estamos Perfectísimo Y necesito buscar vaquitas No sé si los pollos me den Ah, no me dan pellejo No me están dando pellejo Mira, una arena Perfecto Otra arena Perfecto Tres arenas Cuatro, perdón Nada más necesito ahora otras tres Y estaríamos más que felices Ven para acá Dame un poquito de experiencia Tenemos el telar Ahí estamos ¿Y qué necesito hacer acá? Ya tenemos esto Necesitamos otro pellejo Que necesitamos para completar eso Morral pequeño ¿Para qué es el morral pequeño? ¿Para qué necesitaríamos el morral pequeño? Si tengo la mochila, se podría decir Tengo un inventario lleno Eh, a ver que me pierdo Vamos a crear el lingotes Aquí ¿Cuántos necesitamos? Seis, vale Ahí estamos Y aquí vamos a ocupar Que necesitamos para craftear esto El mercado no era, ¿no? Ah, no, el banco, el banco, el banco, el banco Pues necesitamos doce Doce y uno de acero Vamos a crear de una vez el de acero Para que no se me pase Esto por acá Perfecto Y creo que necesito hacer uno de carbón Ah, necesito carbón ¿Es en serio? ¿A poco no tenía carbón? Creo que necesito cuatro o tres Algo así Pero bueno, nosotros lo agarramos Vamos a agarrar las moneditas A ver si tenemos perfecto Y vamos a ver si podemos comprar algo De hecho A ver Oh, si lo puedo comprar, ¿eh? Oh, no, que tenemos que ser este A ver, que todo se me pasa Aquí no sé muchas cosas Y se me están pasando otras cosas Que no me gustaría que se me pasaran A ver, aquí ya no tengo Ni cómo meterme Bueno Vamos a desbloquear esto Vamos a desbloquear esto Lo rompemos por acá Hola, amiguito Adiós, amiguito Adiós, que te vaya bien Ahora Tenemos aquí todos los colores De los... Del arco iris Entonces ¿Cómo le podremos hacer? ¿Desde arriba hacia abajo? ¿O de abajo hacia arriba? Vamos a hacerlo de abajo hacia arriba Digo, de... Sí, de arriba hacia abajo Así es que rojo Sería... Creo que este color Creo que esta... Esta la que tenemos aquí Tenemos amarillo Allá verde, azul Verde Y... Perdón, dije dos veces verde Y el de allá, vale Pues sería este primero Y luego vendría siendo como que el amarillo ¿Verdad? Uy, uy, uy Tranquilo, tranquilo, amigo Aquí no puedo pasar Vamos a romper esto Ahí está Sería un amarillo A ver, ven que necesito un poquito de experiencia Aquí está el amarillo Vale, perfecto No puedo pasar aquí nada Uy, está todo lleno, eh Bueno, no está nada mal Perfecto ¡Ah! Ahí está Sí, sé que tengo el inventario lleno No se preocupen, amigos Ahí está Este por acá Y luego es el verde Que estaba más abajo Puedo pasar por aquí Genial Aquí está el verde Y luego viene el azul Ahí está Y luego viene el rosita Ahí está Y... No No sé si abrió algo, la verdad A ver, vamos a intentar meternos Pues no Creo que no abrió nada, eh A lo mejor es de la forma inversa Primero el morado Y luego todo hacia arriba Vale, pues ni modo Eh... A ver, pescadito Necesitamos que salga Ahí está la arena, gracias Vamos a crear esto Vamos a crear vidrio Vamos a ver ¿Para cuántos hacemos? Dos, vale No está nada mal ¡Otra vez arena! ¡Oh, gracias! Ahora sí A ver, esto por acá Arena, arena No, pues no Experiencia que la necesitamos Y creo que ya eso es todo, ¿verdad? Ah, ahora Eh... Carbón ¿No había hecho carbón yo? A ver, cuatro Ahí estamos Perfecto ¿Cómo de qué? Ah, mira, aquí está otra Ahí estamos Agarramos esto por acá Perfectísimo Mmm... Esto ya lo tengo todo agarrado Muy bien Y carbón Que no tengo ni espacio Fuf, qué voy a estar soltando, eh Qué voy a estar soltando El cuero si lo necesito Las piedras no las puedo guardar en algún lado Porque sí que me gustaría guardarlas Estas igual las elimino, ¿no? ¿Para qué las quiero? De momento estas no las quiero Vamos a soltarlas Porque si no, no voy a poder craftear nada Ahí está Vale Ahora sí Ya tengo para hacer esto, ¿no? ¿O no? Mmm... Economía Mmm... Uno de acero Una de acero Ahí está Y cuatro de oro Pues no Porque necesitamos oro A ver, ¿dónde estaba aquí el oro? Perfecto ¿Listo? ¿O son las flores? Ah, no, no, no Son las flores Mira, ya tenemos arriba oro Vale, perfecto Vamos a ir por el oro ¿Puedo pasar? Ahí estamos Vamos a romper esta piedrita Esto por acá Y allá no tenemos nada Y no crecen estas cosas Mmm... Vamos a ir por acá A ver si encontramos un poquito más de oro Tu inventario está lleno Sí, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé que está lleno ¿Qué puedo soltar, amigos? ¿Qué puedo soltar? Es que ya todo lo necesito Ni modo que andes soltando estas piedras Que se parecen Bastante importantes, ¿eh? Pues el oro Vamos a crear oro A ver Ah, que necesito carbón ¿Es en serio? Necesito tanto carbón A ver Creamos todo esto Perfecto Mi inventario está lleno Mmm... Tengo uno de estos A ver si me dan Tres aquí Para poder fabricar todos No, creo que no A ver Esto tomo Si tenemos uno, ¿verdad? Vamos a romper este Para formar el espacio Porque si no es un poco Complicado Voy a bajar Uy, aquí A ver Arena Perfecto 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 Ah, aquí Esto por acá Y hacemos más Vale, perfecto ¿Cuántos tengo? Tengo tres Y con este cuatro Y aquí creamos Para hacer Uy, bastantes Uy, bueno Ya lo completamos Ya lo completamos, amigos Uy, por fin Y sale más arena Cuando ya no la quiero Pero bueno No importa Aquí tenemos carne Que no la puedo agarrar Y tampoco la arena La puedo agarrar Sí, ya sé que está Oh, vaquita, vaquita, vaquita Pero tengo para el cuero Sí, 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 sí Vaquita, vaquita, vaquita Perdóname, vaquita Perdóname, vaquita Ya tengo tres de cuero A ver, agarramos esto Esto Hacemos la botella Dos Por favor Ahí está Gracias Y aquí necesitamos Para hacer el cuero Que necesitamos hacer Pues ya no, eh Nada más tenemos Para hacer dos Pero pues, bueno Lo vamos a fabricar ¿Y cuántos necesito Para hacer cuatro? Bueno, lo tenemos que hacer De todas formas, eh Lo tenemos que hacer De todas formas ¿Para qué agarré ese? Si no lo necesito Ah, bueno, sí, eh Igual sí ¡Ah! ¡No! ¡No! Me confié muchísimo Aquí teníamos más arena No, pues ya no Esto por acá Perfecto A ver Esta me la quiero llevar Carne Otra vaquita por acá No, nada por acá Bueno, no importa Vamos a ir aquí abajo Al museo A ver si encontramos ¡Una vaquita! Y hay más, este Hadas por aquí Que nos dan experiencia Venía para acá ¡Oh! Pollito, perdóname Pollito, perdóname Ni modo ¿Para qué te quedas Ahí en medio? Perfecto Agarramos esto ¡Uy! Uy, casi me destruye Otra vez, eh ¡Oh! ¡Uf! De la que me estoy salvando Es que no los logro ver Ahí está Dos de experiencia Muy bien Nos estamos subiendo Bastante genial, eh De experiencia Ahora sí Ah, vamos a irnos por acá Porque no puedo irme por allá A ver si no se me va la noche Vamos rápido, rápido, rápido Ahí está El inventario lleno No me lo puedo creer Ay, vamos a dejar El cuero Que lo podríamos Craftear acá De hecho No, porque necesito De estas cosas Sí, necesito estas cosas ¡Uy, uy, uy, uy! Esto ya Ya no me está gustando Oye, teníamos para hacer este Pero yo no tengo para carbón ¿Verdad? Abre esto Banco Seis Tengo para hacer oro Dos, tres No, ya no tengo para hacer El oro Pues no lo sé ahora Agarramos esto Creo que necesitábamos Carbón Y oro Mira, ya están estas cosas ¿O todavía no? No, todavía no están Tengo la suerte Tenemos para hacer Pero mi inventario está lleno ¿No? Sí, mi inventario está Súper mega lleno ¿Y esto rubíes? ¿Dónde lo puedo dejar? Lingotes Cuatro de cuero A ver si puedo hacer Más de cuatro de cuero Esto por acá Ah, pero necesito el tilar Y la fibra Que no la puedo agarrar Claramente Vamos a soltar Puedo comer esto Nada más unos cuantos Y este Igual los vamos a eliminar Y ahora ¿Qué puedo soltar? Vamos a agarrar Algodón yo creo Creo que sería lo mejor Agarramos así Algodón Ahí estamos Y vamos a crear Más hilo A ver si puedo crear Más de todo Todo el hilo que podamos Ahí estamos Vamos a agarrar Un poquito mal Yo creo Esto por acá Esto por acá Lo bueno que nos está dando Bastante es bastante ¿Por qué está lleno? ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? ¿Qué no quería? ¡Ay! El cuero de acá Las algas Vale Vamos a quitar las algas De momento no sé Para qué sirvan Así es que Adiós Ahí está Perfecto Muy bien Esta cosa Y vamos a fabricar A ver si puedo fabricar Más de estos No La he La he hecho mal aquí Pero bueno no importa Ahí está ¿Verdad? Ahí está Esto por aquí Esto por aquí Fabricamos todo Y agarramos el hilar Ahora sí Tenemos esto Que podemos fabricar El cuero Dos de cuero Perfecto Ahí estamos Y solamente tendríamos Uno, dos, tres Y creo que necesitamos Uno más ¿Verdad? Creo que necesitamos uno más Nada más estamos esperando A que se haga de noche Para poder Echarle un pequeño vistazo Y poder encontrar Las dos cierregas Y esto todavía no sale Las de estas setas Creo que necesito Destruir estas cosas ¿Verdad? Creo que sí necesito Destruir estas cosas Para que puedan salir Porque aquí ya se me llenó todo A ver rompemos esto Rompemos esto 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 Rompemos esto Esto por acá Que igual nos van a Nos va a venir Bastante bien Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Por acá Muy bien Rompemos todo esto Uy 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 Ay uy Casi voy contra él Ahí estamos Y a ver si ahora Si aparecen Estaría bastante genial ¿No creen? Que necesito mi mochila Un poco más amplia Que ya no me quede Absolutamente nada Ahí estamos Vale Ahí estamos Perfecto Perfecto Este también me lo voy a llevar Por si acaso Ahí está Ahí está Ah no pero no lo puedo No me lo puedo llevar Vale Inventario lleno No tengo ni para agarrar Nada Tengo dos para hacer este Para hacer el vidrio Yo creo que lo podríamos hacer De hecho O lo dejamos ahí No pues no Necesito un poco más Ahí estamos ¿Qué me falta más? Yo necesito hacer el cuero El pellejo Y el hilar Necesitamos bastantes cosas Necesitamos bastantes cosas Por acá Vale Agarramos este Ahí estamos Y por aquí Ya no va a haber nada ¿Verdad? En efecto No hay muchas cosas Que apuntar Tenemos bastante dinero De hecho Podríamos comprar Otras cositas Y esto ahí Ya no sale nada A ver Este lo puedo romper Lo rompemos ¿Cómo de que no? Inventario lleno Sí ya lo sé Ya lo sé Que estamos llenos Y el pescadito Bueno Necesitamos comer ¿No? Así es que Mira más arena por ahí Genial No puedo llevarme las algas Que bueno De momento no me interesan Mucho que digamos Esto por acá Lo rompemos Le agarramos todo lo que está por acá Ahí está Pescadito Genial Ahora sí Por favor Que me salga Tengo para hacer No No tengo para hacer Esto por acá No hay nada Ni tengo para hacer puntos de experiencia ¿Puedo comprar algo? De hecho Uy sí lo puedo comprar ¿Lo compramos? Comprar tierra Comprar tierra ¿Cuál es? ¿350? ¿2.50? No Está muy caro ¿2.80? ¿2.70? Pues este Vamos a comprar este ¡Pum! ¡Lon! ¿Qué es eso? A ver 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 Pero no tengo para hacer Ay creo que no tengo para cruzar el puente Para hacer puentes No tengo para hacer puentes Amigos Bueno se ha hecho de noche Y a ver si puedo atrapar esta Ay no la puedo atrapar Está muy lejos Pero claro Necesito tirar cosas Voy a tirar esto el carbón Voy a tirar el carbón Ahí estamos Y voy a tirar Esto también No esto no Esto tampoco Si lo necesito Vamos a crear más este Para hacer espacio Vamos a crear todo lo Esto Ah que necesito carbón Y no tengo para hacer Porque no tengo madera ¿Verdad? En efecto No tengo para hacer madera Bueno Tengo ya tengo espacio ¿Verdad? En efecto Ya tengo espacio Vamos a buscar las luciar Que es lo que nos hace falta A ver si por aquí arriba están Ah si mira Si puedo pasar por aquí A ver Te me vas calmando tú Ay Lo quería atrapar Casi lo atrapo No 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 lo atrapes No lo atrapes Vale A ver Tú ven para acá Ahí está Perfecto Tenemos una Inventario lleno No me lo puedo creer Vamos a tirar esto Vamos Ahí está Perfecto Y tengo uno Muy bien El otro Vente tú para acá ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 Ay tengo los dos Vale vale Después vamos a investigar ¿Qué es eso? ¿Qué está allá arriba? Hola Un torito Un toro Vale vale ¿Qué es esto? Después vamos a hablar con ello Pero primeramente La primera moción Que vamos a hacer Es esta A ver Quítate tú por acá Ahí estamos Quitamos esto por acá Por favor Ahí estamos Quitamos esto por acá Sí sé que está lleno Nivel 13 Vale Genial Creo que me han subido El inventario Porque he agarrado Algunas cositas A ver Ahí está Gracias por las luciérnagas Puedes quedarte Con estos Pergaminos Mágicos Como premio Sí Ayuda Druidas Ayuda al Druidas Ah sí se llama Druidas Hola Me temo que los Recursos naturales Todavía están en Peligro Ok ¿Podrías traerme Unos Pimpollos Para que yo pueda Plantarlos Y así cuidar Del bosque Claro que sí ¿Qué son estos Pimpollos? Ah mira Son como que Vaya Los retoños Los retoños Para que puedan Crecer los arbolitos Vale 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 Pues vamos a Quitar este por aquí Ahí estamos Que no nos haga mucho daño Y tenemos aquí Para coleccionar Más cositas Vale Pues bueno Creo que en este episodio Avanzamos demasiado Yo diría Creo que Desbloqueamos Bastantes cosas Que todavía No exploramos Quiero ver acá Que ha salido Con esta Con esta mujer Que está en la Vamos a quitar esto Porque no puedo pasar Estoy exacto Vale vale Come 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 Vamos a comer esto Ahí está Perfecto Y esto por acá Eh Oh No puede ser Me ha quitado mucha vida Me ha quitado mucha vida Vamos a agarrar la experiencia Que tenemos por aquí Y bueno Aquí tenemos a la Hada O quien sabe que sea Oh salieron dos No puede ser Hay que tener cuidado Amiguitos Hay que tener cuidado Con estos toros Toros de leche Porque están ahí En peligro de extinción Pero bueno Por aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy De verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Si es así Por favor regálame Un poderosísimo Y gran like Y nos estaremos viendo En la próxima Se ha ido Creo que nada más sale La noche Wow Chau Chau